¿Qué decir de Carlos Saura? Escritor, fotógrafo, cineasta, dibujante y director de escena. Carlos es un aventurero al que le gusta el riesgo y sin querer se pone como ejemplo cuando dice, sin él pretenderlo, se pone como ejemplo cuando dice que los artistas siempre tienen que seguir hacia adelante. Bueno, yo tengo la sensación de que te lo has pasado muy bien haciendo películas. Últimamente he estado revisando muchas y me he dado cuenta de que es espectacular la cantidad de géneros que has tocado. Es como el Picasso de la cinematografía española. Yo he hecho dos tipos de películas, si se puede definir así, aunque yo creo que son varias, tres o cuatro tipos de películas. Supone que sean tres, vamos a ver. La primera sería un cine, como dicen los franceses, con los pies en la tierra, con una realidad concreta como pueden ser los golfos o de prisa a deprisa, o el séptimo día, la caza. Otras donde se utiliza mucho más la imaginación, mucho más creativas, en el sentido de que permiten un mayor margen de invención y de creación. La prima angélica, no sé, Jardín de la Edilicia, al fin, un montón. Y luego un tercer género, que es el género musical. Con tantas películas has trabajado con mucha gente distinta, con muchos actores, con un equipo técnico que ha sido cambiando a veces y me preguntaba. No sé, una vez Jaime Rosales me dijo que necesitábamos, como que él creía que necesitábamos tres personas para hacer una, imprescindibles para hacer una película. Esto de los actores es que, claro, hay tantas escuelas de interpretación y tantas versiones, tantas interpretaciones diferentes. Yo la verdad es que yo me he movido siempre por pura intuición. Me parece interesantísimo el poder hacer una película si fuera posible por orden de guión. Digo por qué. Porque es la única forma de ver cómo los actores se van adueñando de sus personajes, y van participando en la película, y van, de alguna forma, colaborando en lo que tú estás haciendo. ¿Cómo te enfrentas a una película? ¿De dónde surge el germen? ¿Es visual? ¿Es por sensaciones? Como decías antes, ¿una música? ¿Es muy variopinto? ¿Es muy diferente? Creo que vivimos en un momento también espléndido de indecisiones, ¿verdad? En todo caso. Parece ser que se ha inventado ya todo, casi todo. O sea que es difícil escribir una novela original, es muy difícil hacer una película original, es muy difícil pintar un cuadro original después de Picasso. En fin, es muy difícil todo, ¿no? Porque se ha hecho casi todo, pero el problema es que estamos obligados a ir hacia adelante, a inventar nuevas cosas, y a quizá olvidarnos un poco del pasado, de una puñetera vez, y estar en el presente, y proyectarnos hacia el futuro. ¡Suscríbete al canal!